Ladies and gentlemen, le doy la bienvenida a DJ Nelson que le ha declarado la guerra al estrés con su Stress Nut. DJ Nelson, welcome my friend. Aquí está, Enrique. Uy, ese es grande. ¿Te gusta mi tuerca? Señoras y señores, esa fue difícil. Nelson está aquí también con el director de mercadeo de las tuercas también. Mingo, bienvenido. Gracias, Enrique. ¿Cómo estamos? Saludos. Todo bien. Esto suena como un infomercial. Consigue tu tuerca ahora. Y si llamas ahora, no solamente vas a recibir el tuercazo, pero te recibes la mini tuerca completamente gratis. Pero solamente para las primeras 10 llamadas. Ahora mismo al 1-800-DJ-Nelson te vende la tuerca. Nelson, ¿de dónde viene esta idea? Porque primero tú tenías y estabas vendiendo una especie de bocinas super cool, originales. Claro. Y de diferentes colores. Y de repente te veo y tienes a todo el mundo jugando con las tuercas, revelando el estrés. Tenemos lo de las bocinas. A raíz de las bocinas, en ese tiempo que traigo las bocinas, me quedo sin ninguna bocina para vender. Y en ese momento estaba de hobby haciendo el 3D printing. Y de casualidad de la vida, printé una twerking tornillo. Y pasan las semanas y yo veo que yo busco el tornillo, busco el tornillo, pregunto por el tornillo. Y en ese momento printé cinco piezas. O sea, cinco tornillos, cinco torcas. Y me voy por un video con Arcángel, Jay Wheeler, Mickey Wood. Estaba Acon. Y le entrego los tornillos a ellos para ver la reacción. Esto es como un 3D printer. Exacto. Explícale. Y ahora vamos a regresar a la historia cuando entregaste la tuerca. Pero para que todo el mundo termine esa historia y después quiero que me cuentes cómo es que funciona el 3D printer. Entonces le entrego el tornillo y la tuerca a los muchachos y la reacción fue igual que la mía o quizás peor. Acon me dice, ¿qué es esto? Y se volvía loco. Así mismo Arcángel, así mismo Jay Wheeler, así mismo Mickey. En ese justo momento es donde yo vuelvo a Orlando a mis 3D printers. Y para los que no seman lo que es un 3D printer, es un printer que quema plástico. Y con un diseño tridimensional, él va creando la pieza como tú la ves en la computadora. Y entonces creas cualquier cosa. Y aquí tenemos el ejemplo. Y aquí tenemos el ejemplo. Entonces en ese momento yo comienzo a hacer 3D printing, mil tornillos con 3 o 4 printers que tenía. Pero monto una compañía donde nadie que me rodeaba me entendía. Le pongo el nombre, Stress Not. Todavía nadie entiende los que andan conmigo. Y voy creando música de lo-fi. La pueden escuchar en todas las plataformas. Tengo música lo-fi para acompañar el tornillo. O sea, tú tienes... ¿Cómo es eso? Explícame, explícame. Para acompañar el tornillo. Claro. Esta música, que lleva mucho tiempo ya en el mercado, es para relajarte. Ok. Tú le metes sonidos de lluvia, ritmos y es algo donde tú... ¿Tú vas metiendo la tuerca, sacando la tuerca al ritmo de la música? Exacto. Y vas escuchando la música lo-fi de Stress Not. Ok. Pasa un año. Ok. Nadie me entiende. Yo estoy montando todo esto. Consigo quien me patentice el tornillo. Le platico. O sea, tú eres el dueño ya de este patente, entonces. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el día del lanzamiento y le digo a mi hija, vas a correr a esta compañía. Ella dice, ¿tornillos? ¿En serio? ¿Qué edad tiene ella? Ella tenía 28 años. Ok. ¿Tornillos? ¿En serio? Vas a ver. Comienzo a postearlo en Instagram. Los artistas comienzan a usarlo. Y se fue viral. En cuatro o cinco veces soldado. No damos abasto. Ajá. Doctores escribiendo. Wow. Que ven los beneficios de todo esto. Tu hija es la presidenta de la compañía. Tu amigo Mingo aquí es el director de Mercadero. Yo me acuerdo de la estrategia de cómo se va a ver la compañía. Y la realidad es, Enrique, que en algún momento de nuestras vidas nosotros vamos a pasar o por un momento de ansiedad o por un momento de estrés. Ya sea por una situación, un dolor, un trauma, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, el tornillo, lo que estamos llamando el tornillo, es popularmente conocido en el americano como un fidget toy. Un fidget toy fue creado para la década de los 90. Y básicamente se ha dirigido en base a una herramienta que te ayuda a liberar el estrés. Que comenzaron así con este tipo de cosas, ¿te acuerdas? Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hace la misma función. Lo único que nosotros tenemos, en vez de un fidget toy spinner como ese, nosotros tenemos un tornillo spinner. Mingo, ¿tú alguna vez en tu vida pensaste, con todo lo que has estudiado en esta etapa de tu vida, que ibas a ser jefe de mercadeo de unos tornillos plásticos? Jamás. Para revelar el estrés. Jamás. Jamás. Cuando entré, yo entré trabajando lo que eran las compañías de música, las compañías de 0DB Pro, en Diem Audio, que son las bocinas, los micrófonos. Pero ya un momento cuando nació el tornillo, pues no esperábamos a que yo fuera a estar pendiente a eso. Pero gracias a Dios, hemos salido súper bien con el tornillo. La gente ha tenido excelente aceptación porque si fuera algo de mentira, Enrique, tú no tuvieras con ese fidget toy ahora mismo en tu mano. Es verdad. La razón por la que tú lo tienes es porque realmente te funciona. Te funciona y te distrae la mente y te entretiene. Hay algo del movimiento, de la repetición. Pero a diferencia que el fidget spinner nada más da vuelta con la tuerca, es mucho más fun meterlo y sacarlo. Te ayuda. Hay diferente. Ahora mismo en muchas personas como nosotros, que somos nueva generación, pasamos muchas horas en el teléfono. En la década o principios de los 2000, en los 90, no sé si ustedes recuerdan o saben, la condición de Carpentunel, que la generaba mucho la secretaria, que estaba mucho en computadora. Pues ahora mismo estamos recibiendo extremadamente muchos casos de personas que ya se operaron o personas que no se han operado, indicándonos de que el tornillo les ha ayudado grandemente de forma de terapia para circular la sangre en sus manos. Increíble. Aquí tenemos una de las canciones que acompaña, que se puede escuchar, ¿no? Mientras que estás jugando con el tornillo. ¿Cómo se llama? ¿Bug crack? No. Ah, no crack. I'm sorry, I'm sorry. Y te explico, Enrique. DJ Nelson no quería salirse de lo que era su esencia de la música. 30 años haciendo música. Pues obviamente esta música es la indicada para liberar el estrés, para concentrarte. La utiliza mucho los estudiantes. Las personas cuando no pueden dormir utilizan este tipo de música. Pues DJ Nelson creó el estrés, básicamente como un artista también. Porque usted puede encontrar la música de estrés. Y esta música es tuya también. Sí, claro. You produce this music as well. Yes. Wow. ¿El estrés está reemplazando la marihuana? Bueno, bueno. Pregunto, no sé. No sé, pero podría ser una manera saludable de usted decirle adiós a los malos pensamientos. Oye, ¿y el sexo? ¿Estás reemplazando el sexo? No sé. No sé. ¿De qué tú hablas? No, no, quiero saber. No sé, pero la tuerca se entra y se sale madre. Tú sabes que tenemos muchos e-mails y muchas llamadas de madres, ¿verdad? Con hijos, ¿verdad? Con diferentes condiciones, como autismo y diferentes cosas. Están bien felices por esto. Qué cool. Te felicito. Nunca te imaginaste que iba a ser algo. Además. Con esta idea loca. Además. Iba a ser algo beneficioso para tantas personas. Especialmente con los niños que están en el espectro del autismo. Nelson, acabas de regresar de México. Estuviste por allá en el Electric Daisy. ¿Qué tal? Yes. Estuvo increíble. De frente de 100.000 personas. El apoyo fue increíble. Ya van dos veces que hacemos eso. La primera vez fueron. Fue cinco días antes de cerrarnos en la pandemia. Estuve en México. Y nos dieron la oportunidad nuevamente. Esta vez en una tarima más grande de aquella vez. So, esperamos que este próximo año nos den la más grande. Claro. Y llevar la música latina. Es lo más impresionante. Y ver la gente como cantaba. Eso es lo más que llena a un DJ. A un DJ. Oye, los DJs, los productores, la nueva generación. Dímelo, Flo, por ejemplo. Es fan de tu música. Lo entrevisté el otro día. Escucha bien lo que dijo. Yo crecí con el DJ Nelson. Flo la discoteca. Crecí con my flow. Crecí con los Benjamin. Que todos esos discos venían de productores. Increíble. Ha cambiado un poco la cosa. Porque ahora hay muchos productores que se han lanzado a ser cantantes. Claro, claro, claro. Unos mejores que otros. Claro. ¿Por qué no has decidido hacer ese? ¿Lo has pensado? ¿Lo has considerado? Yo digo que siempre he sido un cantante frustrado. Siempre quise cantar. Pero ahora, ahora que tengo un proyecto con Alberto, yo soy el corista. ¿Cantas cantando coro? Ya, no soy el DJ. Ya tengo un DJ, pero yo estoy al lado del Alberto cantando los coros. All right. Me gusta, me gusta la idea. Y voy a aprovechar, papito, porque son muchos años. Ahora es el momento. Y llegará el momento donde tú crees que de corista pasarás a cantar tú. Yo tengo un tema en inglés que yo canté. De Danfrog. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este, Danfrog. El disco se llama Way Out. Walking Through, something like that. Walking Through, algo. ¿Pero tú sabías lo que estabas cantando? Sí, sí, porque yo sabía. Un poco inglés. Wachu, wachu. Debería el wachu, wachu. Técate. ¿Tú sabes lo que sería bueno? ¿Tú eres fan de Alejandro Sanz? ¿Can we loop that or something? Sí. Vamos a ver. ¿Cómo sonaría? Voy a ver el par de temas. Nadie ha hecho. Ya que estás haciendo esta mezcla también con la música electrónica. ¿Cómo sonaría Corazón Partido de Alejandro Sanz, por ejemplo? DJ Nelson, Electronic Version. DJ Nelson. Enrique Santos. Enrique Santos. Directamente. Es de la tuerca. Mingo. ¿Qué dice? Tres, dos, dos. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me trabará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el Corazón Partido? ¿Quién me va a curar el Corazón Partido? ¿Quién me va a curar el Corazón Partido? y los corazones estresados también. Oye, ven acá. Quiero saber, entre esta vaina de los cantantes y los productores, verdaderamente, ¿quién gana más? Se lo pregunté a Dímelo, Flo. Escucha lo que dijo él, entonces quiero tu respuesta. ¿Quién gana más? ¿Quién gana más dinero? En realidad, ¿dónde está el billete hoy en día? Yo creo que no hemos llegado a ese nivel que el productor, hablo en base a los shows, si el productor es DJ y toca sus canciones y tiene sus propios shows, nosotros no hemos llegado como DJs. ¿Qué nos falta llegar ahí? Como un David Guetta, un tiesto que cobran, si tú te pones a ver, nosotros nos vimos ayer y ellos hacen marshmallow, 44 millones al año. Por ponerse una máscara. Cobran 250 mil en un show de una hora. Él tiene toda la razón. Ya. ¿Qué nos falta para llegar a ese nivel, para ver los David Guetta, los Steve Aoki's latinos, los tiestos? Porque yo le he pensado tener un equipo de producción completo, preparar un show visuales, de Pyro, de verdad, un buen manager, un buen relacionista público que venda esa idea como lo venden los DJs de ADM. Y yo entiendo que tiene salida. Somos pocos los que hemos hecho, como estos festivales así. Y esta vez fui con un production manager, fui con un tipo de Pyro, fui con un tipo de visuales, la primera vez, en tantos años. Y me funcionó bien. El transporte estaba ahí, pero si apretamos en esa área y llevamos un show de visuales, audiovisual, y Pyro y qué sé yo, quizás podemos cobrar un poquito más. Pero eso va a depender, dímelo, está bien activado haciendo música, hacer las versiones de él para festivales. Ya. ¿Y dónde está el billete? ¿Producir esos festivales, producir música o cantar? Imagínate que lo podamos hacer todos. Eso. Ahí que está el billete. Ahí que está Nelson. Y dímelo, flow está súper encendido. Yo soy fanático de las baterías cuando él hace esos temas. Se lo dije la otra vez, pero hay que hacer de todo. De verdad, hay que producir. Los DJs de electrónica tienen muchos ghost producers. Gente que está produciendo para ellos todo el tiempo. Nosotros acá, pues tenemos que hacer la música, hacer las relaciones con los artistas, con los de la disquera, con los A&R, bregar todos esos revolucionarios. Vamos a hablar con abogados, es un poquito complicado para nosotros. Pero, y la música de los DJs de electrónica en su mayoría son instrumentales. Right. Nosotros tenemos que bregar. ¿Es más fácil hacer ese tipo de música? Sí, es un poquito más fácil. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo próximo para Nelson con todo eso dicho? Tenemos la compañía de las bocinas, va súper bien. Tenemos Stress Night, tenemos unas plataformas Nuevo No Record Pools, Flowmix.com. Ok. Estamos trabajando en plataformas Jay Wheeler, Va Súper Bien, Ferro, Mi Música, acabamos de hacer un video ayer con We Sing Yandel y Baby Rasty. Logramos unir a We Sing Yandel y Baby Rasty Gringo. Nice. En un palo que se hizo hace 21 años, volvimos a rehacer, pusimos a Bright, tiramos el video con Gus y es una canción que al parecer tiene tanta energía, va a ser un palo, vamos a traerla acá y sigo produciendo música, me encanta, mi pasión y en mi marquesina haciendo 3D printer. Ven acá Nelson, con los 3D printers ¿no podás imprimir un político perfecto? Yo creo que sí, quizás. Lo puedes diseñar ahí. Pero el DNA, ¿tú crees que debemos ser el mismo de él? Uf. No, ahí se fastidia la cosa. Oye, la última vez que estuviste aquí hablamos acerca del gran debate de la palabra reggaetón, obviamente tú dijiste que tú lo dijiste primero, después fue Yankee que la comercializó. A revés, a revés, a revés. Yankee la dijo y tú la comercializaste. Exacto. Exactamente. Pero ahora de nuevo en las redes sociales se ha viralizado esta conversación cuando le hacen la pregunta a Yankee acerca del reggaetón y o sea, ¿qué opinas acerca de esto? Y que ha vuelto a surgir el tema y la controversia. Sí, de verdad no he visto, no he visto, no he tenido el break de verlo. No tienes tiempo, o estás con la pública. Pero yo creo que sí, que son dos historias y yo siempre he dicho historias paralelas que van de la mano ahí y que siempre va a haber ese, ¿verdad? Yo respeto mucho a Yankee y como siempre he dicho, Yankee dijo la palabra en algún momento y Nelson pues la deletreó en un álbum y la comercializó. Pero esto es del mundo, esto ya no hay, ¿verdad? Pero me gustaría ver la entrevista, me encantaría verla. Fue una entrevista que le hizo Leila Cobo de Billboard y le hace la pregunta a Yankee, bueno, ¿qué opinas acerca del género del reggaetón? Dice, bueno, nosotros creamos el género. No, y nosotros admiramos mucho a Daddy Yankee. Yo entiendo que el día que Daddy Yankee decida retirarse es donde el género va a sentir. ¿Y hay rumores de que se va a retirar? ¿Tú crees? Es demasiado prematuro para que Yankee se retire, en tu opinión. Pero a todos nos va a llegar. Claro. ¿Sabes? Pero yo entiendo que ese es el cantante que el género va a sentir cuando él ya me esté. Pero ¿será un retiro como el de Tom Brady? ¿Se va a demorar? ¿O será, you know? Porque es que Yankee es un tipo que siempre está alegre y lleno de ideas, buena música, dando palos y se mantiene siempre al frente. Claro, claro. Yo siempre lo he dicho, el día que Yankee se retire, el género lo va a sentir. Hay muchos que no van a extrañar, pero ese tipo sí lo van a extrañar. Es la leyenda viva. Daddy Yankee. The Big Boss. Joel escribió un mensaje por acá. Dice, me envían 100 nuevos talentos que canten para que los escuche sin compromiso. El 99% suenan igual. O hablan de lo mismo o se me parecen a alguien. Me traen cinco ritmos de diferentes productores musicales, me gustan cuatro y les consigo negocio el mismo día. Así va la cosa. Analiza. ¿Crees que mucha de la música hoy en día se parece todo? Mira. ¿Se parece mucho? Yo firmé a este muchachito, a este productor que vivía en colindancia con Brasil, Venezuela, en un pueblo, en una montaña. Se llama Alejandro Alme, venezolano. Y me gustó tanto lo que él me mostró en ese momento. Y le dije, ¿tú sabes qué? Yo te voy a firmar y vamos a hacer cosas grandes. Al año después de eso, hizo una canción para Travis Scott y Rosalía. Y fue el que compartió tarima conmigo en el EDC. Hay mucho talento allá afuera. Yo le aconsejo que sean únicos. ¿Tú crees que existe música mala? Esa es una pregunta bien difícil de contestar porque para los gustos los colores. Como que hay un timing para todo, ¿no? Pero debe existir música mala, pensándolo bien, malísima. Y obviamente no quiere mencionar. Un amigo callado. No, amigo dice, lo mío, las tuercas y los tornillos. Debe haber música mala. Si tiene que haber música mala. Malísima. Sí, pero si la música mala te causa estrés, compra el... ¡Estress not! A ti no te quiero comprometer, pero Mingo, no importa. Mingo, ¿cuál es la música más mierda que has escuchado? No sé, yo soy un tipo que me gusta todo el tipo de música, pero yo pienso que como que el rock punk ese así que pelean y se escucha como que tú no entiendes lo que están cantando. Ay, qué lástima. Supiste salirle. Qué lástima. Mira, este nuevo, esta nueva agrupación de rock punk que acaba de comprar 100.000 tuercas acaba de cancelar. ¿Quiere cambiar? Me encanta el rock. Un saludo a todos. Mingo, un placer. DJ Nelson, gracias por pasar. Gracias, gracias. Gracias por regalarme tu stress not. Ese es para que te acuerdes, ese es del escritorio. Esto está súper cool. Con esto puede ser pesa también. Tú sabes, se puede... Ese es el pro not. Ese no ha salido. Ese sale ya mismo. Este es el lugar donde más contento yo he llegado a traerle un tornillo ahora más que yo veo que tú utilizas lo que realmente es un fidget toy. Claro. Si tú tienes uno de esos, tú le vas a dar un buen uso al stress not y tú me vas a decir en varias semanas. Claro, claro. Yo soy... Toda mi vida he estado jugando con mis tuercas, así que... Claro. Y estos son de Enrique Santos, right? Y de nuestra emisora Miami. Ya mismo vamos a tener personas personalizadas. Enrique Santos va a estar aquí. Pero yo me quedo con el de Arcoiris. Aplausos